Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tronista Más aquí, el IceStream2 Y bueno chavales, pues seguimos por donde lo dejamos en el último capítulo, último y primero Si os acordáis, voy a darle aquí el tabulador Ya recogimos todas las cosas, ¿vale? Busca papeos, busca bebida para esta noche Pídele dinero a papá, busca una manta, busca la llave para papá Y ahora hay que preparar la mochila, ¿vale? Así que vamos allá, está arriba, creo que no me dejo nada, lo he mirado todo, casi todo Y cuando digo casi es porque, yo que sé, a menos alguna cosita como Por ejemplo aquí, X, esto no me acuerdo, pues le voy a dar ahora, por ejemplo Tiene unas pistas flipantes Vamos para arriba, creo que eso, ¿vale? Lo he mirado todo lo importante Así que es verdad que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero ahora mismo, no sé, creo que lo he mirado todo Vale, aquí está la mochila No sé si afectan algo el coger las patatas o las galletas, la cerveza o la Coca-Cola Bueno, a Coca-Cola, los refrescos, lo mismo es Pero bueno, yo he cogido eso, ahora mismo no... Lo que digo no... Vale, llamar a Laila por Skype No, no me dice nada el hermano, tío Me gustaría ver el cuarto, a ver cómo lo tiene Pero qué va, no me deja entrar Vale, creo que nada por aquí Voy a subir un momento también, chavales La música Porque ya que está puesta para que la que tenga copyright no se escuche tanto Voy a poner la música normal un poco más harta ¿No? Más o menos Así Ahora mismo no la escucho, así que no tengo referencia Pero bueno, llamar a Laila Pobre Sky, ¿eh? Me encanta eso Lo dice, el... Que sean cosas famosas Hace como más cercano el juego Oh, Laura Boy, just give me a minute Gee, where did I put the... Hold on Okay, hi Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah Dad hooked me up with some cash, so We're set for the night In case we need anything else Or if you and Jen need anything else Oh, la, la Okay, serious talk ¿Qué vas a decir a Jen tonight? Well, no sé Played cool Talked about the gig last week Got to know her tastes Oh, my God You did rehearse your moves for tonight You're totally into her Eh... Es super maja Y qué Es super maja Duh Why do you think I'm freaking out? She's so... Super cool Super cool You're super cute Just be yourself That's why she's into you Sean I'm done, look I made zombie blood It's um... Corn syrup And food coloring Hey Hi, Laila Get out of my room, Daniel I was just... Come on, man Just stop You're just breaking the shit out of me again After I told you to knock Ah, but... I know Anyway... Sean, you're an asshole What's your problem? But... I want to see zombie blood If you don't You're right, I'm sorry It's not always a charm You're right, I'm sorry Sorry, sorry Notas adhesives Tenemos aquí cosas para hacer Caja luminosa He knows I can be a dick I'm just stressed out about tonight No, please We're gonna have so much fun Vale Eh... Soy... No sé lo que Don't jinx me Jinx? I'm your lucky charm, bitch Okay So why are you coming over? I just have to head to the door I'm sorry I hope she doesn't make me lie too much About the party I'm already in trouble from last time This time Don't get caught Ah, no Es una persona Bueno, no sé si antes ha pasado el niño para allá Jen just posteó su outfit para la noche ¿Qué? En su wall Ahora, 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 ahora Ahora está pasando Pues me juraría que había pasado antes, eh Vale, mirad la foto Que por lo visto ha puesto uno La que a él le gusta A ver qué foto ha puesto Oh, su hair Wow, de verdad Decidí que ella estaba súper into you, man ¿Qué es su picture de profile que tienes que hacer conmigo? Huh, lo verás Está gritando Vale, podemos comentar No comentar LOL O un corazón Un corazón ¿Está gritando el niño? Que como no ponen los subtítulos No sé Sean ¿Deberíamos set el date de wedding? Hey Come on It's just a heart I like her hair, ¿ok? No big deal Sure Vale, no te vas a decir Quiero a ver qué A ver qué dibuja Vale, va a dibujar a Laila ¿Por qué Derek Anderson All over Jen's profile? He's an asshole Better be nice They're like Best friends Stalker Really? Oh Hmm In that case I'll spare him Dude She already likes you Don't blow it Ventana Ah, no Ahora me deja Vale Lo siento Es que me deja mirar por la ventana Nah Sorry It's Se ha puesto lo siento Pero porque He tardado un montón Quería ver lo que he pasado por la ventana Vale ¿Le está pegando a mi hermano? ¿Qué, qué significa? Hey Look at my shirt, asshole What's the big deal? It's Halloween Bye, la mancha a la concha No ever touch my brother You hear me, Brett? Fuck you, Diaz He got his fake blood shit all over my shirt Look I told you, it was an accident Better leave us alone Oh, yeah Go hide your dad's garage Pussies You think you own the block? Ok, los amos del barrio Putos cobardes Encararse con Brett O dudar de Daniel Encararse con Brett Pese a tema atrás Que aquí va a haber pelea He didn't mean it He's a fucking kid He's a fucking retard What? What did you just say? You heard me Bitch Don't ever touch him again Or what? You're gonna get your daddy Hey, asshole I don't need him To protect me from you Oh, you want to go? Oh, yeah, motherfucker Then go back to your own country Whoa Sean, you hit him Get inside now Sean You're dead meat, bitch Oh, fula You and your fucking family are going to jail Losers Oh, toma Hostia, no me jodas Hostia, hostia Que estás dando ardo, eh? Daniel, get over here Sean No, no me jodas Hostia, ¿eso era el policía que salía al principio? Calm down, officer Shut up And step back Hostia, ya era con la sangre y fuerza Se va a querer que le hemos hecho algo, ¿no? On the ground Now Hey, wait This guy was Pitting on my little brother Now Hands Behind your head Tio, que son unos niños Que son unos niños, tío Apuntándole con la pistola Hostia, el padre Oh, no Sean ¿Qué está sucediendo? Sean No nos hicimos nada Sean, quiet I swear Sean Listen I'm sorry, dad Daddy Be quiet They're good kids, officer I'm sure They didn't do anything I don't Move We didn't do anything It's gonna be alright On the ground Vale, eso es lo que vimos cuando Sartu, cuando se movió a StarCose, pero ¿por qué ha disparado? Vale Mira que raro lo del empuje este, que es lo que dije ya, que no sabía que en el AXS 2 había poderes, pero ¿por qué ha disparado? Si estábamos indefensos, ¿no? Con las manos arriba Tío, hostias Joder Pero le ha matado, le ha matado porque le ha dado la gana Daniel Hey Come on Bye, ma Daniel, come on We gotta go Now Wow Dios, dejamos caer, padre Dos cosas Uno, porque ha disparado el policía Y dos, que ha pasado luego Me imagino que será como Como Max, ¿vale? Que luego irá aprendiendo sus habilidades Bueno, habilidades, si es que lo asoge, claro Pero no No sé Legend of String 2 es un juego con una historia Que presenta elecciones al jugador Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones Influirán en el mundo que Os rodea a ti y a tu hermano, elige bien Dios, chavales Bueno, esta era la presentación Cerca del monte Rainier Washington, dos días después ¿Crees que podríamos haber evitado salvar al padre Si hubiéramos dudado De nuestro hermano? No, hombre We can't stop here We gotta keep going No pouting, okay? Come on But My feet really hurt These shoes suck And we've been walking for four days What? Only two Don't even try that shit And my back hurts from sleeping under that stupid bridge Yeah, so does mine I was there too Just knock it off Hate it when you act like this This is how people camp in the woods It's not like being Being in a home or Or in your room This is a A real adventure Right? So Come on Let's Hit the trail Seriously Va a estar difícil Where is dad? Daniel Come on We gotta go Why isn't dad with us, Sean? No tiene ni idea de lo que, de lo que ha pasado Si Pero te dije que No 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 Te dije ¿De acuerdo? De acuerdo Pero estoy muy enferma de caminar Solo deseo que estuviera de vuelta en mi cuarto Lo sé Lo sé Lo sé Hey Al menos no tenemos que ir a la escuela el domingo ¿De acuerdo? Si Look Everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked Really? Really? I bet dad would be too Do you think we walked like maybe a hundred miles? Probably 200 Oh 200 Feels like it Oh Awesome But next time dad better give me a good pair of shoes like yours Dude Dude Bigfoot doesn't need good shoes I'd rather be a wolf Ow We can be wolves Yeah Yeah That, that works Just Work on that how? You know what? It seems to have been going the whole way I've been running once Huh? Uh Like you don't whine too I don't whine I I Tag your ass and run You're right No way Not fair Whatever Okay I'm a zombie And I'm gonna eat you Blah I'm gonna eat you But now you're right I'm gonna eat you I'm gonna o prop Tiene muy buena pinta eh Muy muy buena pinta como el Uno Eso de que ha pasado Igual que en el Uno con Max En el cuarto de baño Pues aquí lo mismo que ha pasado ahora mismo Y lo vamos a ir descubriendo La X-String 2 Episodio 1 Carretera, no se viene como se llamaba Los cursos Aburridos de caminar Aburridos de caminar Aburridos de caminar Seguimos a vida A la corte de caminar No hay razon Es el camino Es el camino Porque la corte de caminar La corte de caminar Puede ser el camino Es el camino No hay razon Entonces, mira Mira ¿Que es ese signo? ¿Estamos ahí todavía? ¡Dude! ¡Stop! ¿Sabes? No puedes decir eso nunca de nuevo. Sí, señor. Serán los primeros a saber cuando llegamos, ¿ok? Estoy cansado y hungry, también. Escucha. Esto parece como un perfecto lugar. Me parece que no somos los primeros a estar la noche. Es triste. Puede ser. No hay nadie fuera de aquí. No hemos visto ni vehículos. Vamos a caminar aquí. ¡Soy a caminar aquí! ¡Oh, mira! ¡Muy! ¡Es tan malo! ¿Hay un coche aquí? Espero que los vehículos estén aquí viendo a nosotros. ¡Ven algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a intentar no ser malas personas, ¿vale? Ahora mismo no. Lo digo por si nos pide cogerlo o no. Más de dos días hace. Vamos. ¿Puedo, por favor, por favor, por favor, por favor... Vamos a intentar no ser malas personas. Y seguramente que están por aquí cerca. Vamos a llevarnos este. Te lo prometo. Te lo prometo. ¡Sí! Y puedes limpiarla con una cerveza fría fría fría. ¿Vale? Pero estoy comiendo. Solo... No comas. Te lo prometo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a intentar no... No robar. Yo qué sé. Por si nos pillan o algo, no... Podemos mirar otra vez. Aunque ya no, ya no podemos... Ya no podemos mirar otra vez. Vale, aquí parece que hay unos baños. Sí, unos baños. Y aquí podemos interactuar con... Daniel, vale. Mostrar a Daniel. ¿Pero qué es? Mirad. Eso me mostró cómo leerlas cuando era 8. ¿Y qué es? ¡Daniel! Vean este marco en el árbol. ¿Qué es eso? ¿Grafite? No exactamente. Se llama un trailblaze. Y la gente lo ponía para dar direcciones. ¿Como el GPS? Sí, claro. Solo un poco más antiguo. ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que mi papá estaba aquí. ¿Cómo? No resucitación en este sitio. 555. Encuéntrame en caso de necesitar auxilio. Algo más por aquí. Sí, otro letrero. Vale, esto es para pagar. Para el dinero no crece de los árboles. Contribuye a la conservación del parque. Punto de pago. Autoservicio. Tres dólares por un vehículo. Día. Para comprar un pase diario, coge un sobre de la caja. Introduce tres dólares en el sobre por cada día que tengas previsto aparcar. Deja el sobre con el importe correspondiente en el buzón. Disfruta del parque. Como no tenemos coces, no hace falta que paguemos. Eh, buzón. Uh, podemos coger dinero. No, no podemos coger dinero. Me va a costar un guapo. Pues nada. No me deja, ¿no? Roca. Vamos a coger la roca. Sean? ¿Qué estás haciendo? Solo... Toma un pequeño pico dentro. Pero... ¿Pero podemos? Es una botella en el medio de las palabras. No se importa. Bueno. No nos preocupes. Está limpio. Claro. Bueno, por lo menos no vamos a hacer mal. Vamos de aquí, corre. Eh, animal atropellado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como que yo necesitaba ver eso. Vale, ¿podemos seguir? ¿Vamos? Vamos, Daniel. El sol está bajando. Mano. Las personas no leen las líneas. Está prohibido tirar basura, botellas, colillas o pañales. Respeta el parque y deja los aceos limpios después de usarlo. Gracias. A ver qué le podemos decir aquí a... Preguntar a Daniel. No. Es mejor que vayas aquí. Pero no me deje estar acostumbrado ahí. No te preocupes. Voy a llamar a los flujos de flujos si te caes. No te preocupes. Estos son los flujos. ¡Tienes malos! Estos son malos que los que en la escuela. Especialmente después de que tú lo usas. Seguimos nuestro camino. Vamos. Sean. Mira cómo grandes estos árboles son. Eh. Eso es solo porque necesitan el sol. Además, nos protegerán de la lluvia. ¿Qué si no? ¿Qué si... Atacen a nosotros? ¿No eres el Mr. Minecraft? ¿Qué jugó? Yo pensé que te amabas la flujo. Y la Playbox. Y la Playbox. ¡Lo lo hice! ¡Lo construí las más grandes ciudades de la vida! ¡Oh! Puedo usar mis atas para romper un poco de wood. Luego podemos construir una base de cedro. Quiere decir que hay tres caminos. ¿No? Parece que estás listo para la... Eso siempre sabía exactamente dónde ir. Él era un compas. Vale. Parece que estás listo para las cedas. ¡Puede el camino! ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? No. El río debe estar un poco más. ¡Vamos a mirar por aquí! Man. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Wow! ¡Ese lugar es enorme! Sí. Es genial. No creo que Daniel entiende lo que está pasando. ¡Hey! Sean. ¡Habré buras! ¿Puedo probar una, por favor? No tenemos mucho. Esto es mejor que nada. Espera. Espera. ¡Vamos! ¡Vamos! Están bien. ¡Vamos adelante! Voy a comer. Voy a comer. Si son comestibles. Aunque ahí había un área de picnic, a lo mejor. Espero que no sean malas. Estamos comiendo un montón. ¡Vamos! Se le ha caído. Vale, vámonos. Vamos al área de picnic. Ahora es cuando aquí hay... ...dos bocadillos de... ...de jamón. ¡Qué rico! Preparaos para nosotros. Y nosotros nos hemos comido unas vallas venenosas. Lo dejaré a los zombis. Mano, si yo tuviera una pared... ...puedo construir una ciudad fuera de esta forza. Con toda la madera. Puños. Comida para gatos. No estamos tan desesperados. Ya. Hombre, hemos comido unas vallas. No sé si serán venenosas. Mira toda la basura aquí tirada, tío. Eh... No, no. Esto... Comida para gatos, pero me deja comer... ...aunque no lo ves comer. No, mirad. Vale, esto ya lo hemos visto. Y aquí cartel sobre animales salvajes. Que hay osos... ...peces y no sé qué más. Y pájaros. Oso, eh. Bueno. Espero que nadie viene aquí para un picnic. Bueno, eso es bueno para nosotros. Que haya gente pescando o algo. No te preocupes. No te preocupes. Nadie nos va a encontrar aquí. No alimentes... ...o disturbios... ...¿Qué? ¿Qué tipo de animales? Como... ...escuentros? O coyotes? O... O... De tal manera... ...creo que me dejaba mirar algo más. Vamos. Póster. Comentar. Y póster. Vamos a mirar lo primero. Guardia. Peligro. Daño. Perío. Senderos dañados. Vale. El reciente temporal ha provocado una... ...un desprendimiento que... ...ha obstruido algunos senderos. Vale. Vamos a mirar el otro primero también. ¿Me deja? Mirar. Vale. Eh... Vale. Todo lo que está prohibido. Usar fuego. Hacer pintada. Hacer ruido. En exceso. Prohibido divertirse. Vale. Vamos a... ...comentar las dos. Si me deja. Ahí estamos. Oh, hombre. Ahora sabemos qué no hacer. ¿Verdad? No importa. No me gusta aquí. Vale. Es lo mismo, pero... ...hablas con el hermano. Es como para que él lo sepa también. Oh... No suena bien. Debería estar bien. Vale. Eh. Ah, crees que podía hacer algo con la ardilla. Sentarse. ¿Habrá alguien por aquí? Quiero decir, sí. Hemos visto el coche. Hemos visto que hay lagos. Por lo que me pone la foto. A lo mejor me están pecando. Vale. Es para pasar un poco. No. 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 Hay que ir a construir una base secreta, para que podamos esconderse por la noche. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Puedo construir cualquier cosa! Solo tenemos que encontrar unos bloques geniales alrededor de aquí, y tener cuidado con los Creepers. Ok, vamos. Que si le hubiéramos hablado del Señor de los Anillos, hubieran dicho cosas del Señor de los Anillos, digo yo. ¿Puedo gritar con él? No, no me deja. Hostia, ¿puedo caerme? No, no. Estoy andando para adelante, pero no. Vale, pues vamos a seguir el sendero. Decía que es cuidado. A ver, ¿esto qué es? Hay setas aquí. Ah, vale, pero no se puede hacer nada. ¡Oh! ¡Sean! ¡Vamos a jugar a esconderse! ¡Bienso que no me encuentras! ¿Oh, sí? Te daré 10 segundos para encontrar un lugar de esconderse, y luego te estás listo. Volte a mirar para que pueda esconderse. Y no miras. No miras. 1, 2... ¡Vamos! ¡Estás malos! ¡No miras! ¡Vamos! ¡Estás malos! ¡Estás malos! ¡No miras! ¡Vamos! 1, no miras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 8... 9... 10... ¡Voy! Ok... ¿Dónde estás? Ahora... ¿Dónde podría ser Daniel? ¿Sabes Daniel? Uh... Veo Daniel... Pero no me ves... Vamos a ir por la espalda... Ahora es cuando ya no lo vemos... Ahora es cuando ya ha desaparecido detrás de esta roca... ... 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